El proyecto Hipermediaciones para la creación de ambientes virtuales de aprendizaje a través de Second Life arrancó como una idea de desarrollar pues una plataforma que le permitiera a los estudiantes navegar en el conocimiento finalmente, sumergirse en el conocimiento. Inicialmente se pensaba como un espacio que podía ser proyectado en la habitación de la casa de cualquier estudiante en la que él podía, en una simulación de un aula de clase, acceder a los contenidos y a la información utilizando su cuerpo como principal mecanismo de contacto. Estamos en la familia de los metaversos, específicamente en Second Life. Es primordialmente inmersivo, que se pueden hacer actividades sincrónicas y también porque se genera todo el tema de compañerismo y trabajo en equipo con los estudiantes. Sus trabajos en equipo, estas inmersiones implican que ellos estén en una situación de sitio o simulación en donde no solamente están interactuando con el entorno, sino con sus compañeros como si estuvieran en un problema o afrontando un problema en la vida real. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!